...mano ese señor, porque yo no podía decirlo. Nunca hubo ningún tipo de relación romántica entre ustedes. Exactamente no. O sea que el secreto, nada tiene que ver con eso. Nada, nada, absolutamente nada María. Todo lo que la gente ha sumado que pasó, o lo que creen que pasó, eso es una sumisión, no es la verdad. Yolanda, ¿por qué entonces tú no aclaras eso de una vez por todas? Porque mi caso está en la filación por eso. Y mis abogados me han dicho que no es prudente ahorita a revelar eso. En términos de la relación entre ustedes, vamos a empezar, ¿cómo se conocieron ustedes, tú y Selena? Si vienes que yo empecé, a mí no me gustaba la música tejana. Yo oía country. Yo oía una canción de ella que me gustaba mucho, Baila esta cumbia. Pero no sabía quién era. Y mi sobrina me dijo, Yolanda, ella se llama Selena, vamos a oírla tocar. Cuando yo la vi a ella cantar, me sorprendió que esta persona tenía tanto talento, tanta... Como que alumbraba a la gente. ¿Y qué hiciste entonces para conocerla? A mí me dijeron, a mí que tenía que ir por el lado del papá. Yo fui. Yo le llamé tres veces y le mandé una carta. Él dijo en corte que tú eres una persona muy insistente. Es eso, eso es una real mentira. Porque en la tercera llamada, él me volvió la llamada. ¿Cómo fue el momento en que tú la conociste a ella? ¿Cuándo por fin te la presentaron? ¿Y qué sentiste? Bueno, el club comenzó el 4 de julio de 1991. Yo no la vine a conocer a ella hasta en diciembre de 1991. ¿Y cómo fue ella contigo? Muy amable, muy, muy amable. Selena es una persona que se da a querer. Es una persona, era una persona, Yolanda. Pues era una persona. Yo, es para mí. Yo no puedo aceptar que no esté aquí. Nunca voy a aceptar. No importa, María. Qué condena me den, no importa. No importa si me maten mañana. No importa si me mandan encerrar para siempre. Me encierran en una celda para el resto de mi vida. Mi hija siempre va a estar presente conmigo. ¿Tú te arrepientes de lo que pasó? Sí, de cierta manera. ¿De qué manera? De que yo sé que las cosas pueden haber sido de otra manera. Si la gente que estaba cerca de ella le hubiera puesto atención. María, te digo sinceramente que Salina estaba sufriendo mucho. ¿Por qué sufría? ¿Qué le pasaba? Esas son las cosas que no puedo revelar. Pero Yolanda, tú por callar todas estas cosas que supuestamente tú sabes ha sido condenada a cadena perpetua. Te digo. No me importa, María. Yolanda procedió a leer la misteriosa carta en la que supuestamente Selena le envía este mensaje. Di mi historia Di tu historia y recuerda que yo te doy mis gracias por tu amor como madre para mí. Yo sé la persona que nos llevó a ese cuarto yo sé que te hizo a ti yo sé que me hizo a mí mi esposo sabe la verdad él sabe toda la verdad Chris Exactamente pero él tiene miedo de hablar. Entonces, ¿cuándo lo vas a revelar? ¿En el juicio? O sea, si hay una apelación Si hay una apelación Si esta carta te hubiese llegado a ti durante este juicio Antes del juicio este de Houston Sí Sí, lo voy a darle adelante ¿De quién fue la decisión de no testificar? ¿Tuya o de tus abogados? Mis abogados te digo fueron o son mi salvación Te voy a decir sinceramente María nosotros ganamos la causa ¿Por qué? Yo sé que mis abogados ganaron mi causa ¿Por qué tú dices eso? Porque el fiscal para mí y para mis abogados nunca aprobaron el intento Pero ¿el jurado le creyó? Al fiscal Para mí es mi opinión que el jurado antes de sentarse en esas en esas sillas me llevaban con su opinión formada ¿Esa es tu opinión? Esa es mi opinión Y no los culpo María No los culpo Ni les tengo rencor Porque Selena no quiere que yo tenga rencor a nadie de la gente Y así lo siento Tú sigues llamando a Selena hija y me has explicado que es porque tú la sentías como una hija tuya Pero tú entiendes que la gente de nuestros televidentes allá afuera están escuchando esto y ellos dicen esto es una mujer que llama a Selena hija que no es su hija que dice que no acepta que el jurado la haya condenado porque cree que ganó su caso aun cuando te condenaron y que dentro de todo esto además no acepta que ella está muerta porque hace un rato te referiste a ella en presente Entonces van a pensar que eres una persona que no está en contacto con la realidad ¿Tú entiendes eso? Yo entiendo Estoy muerta en vida María Los días para mí son esos días No los estoy viviendo Para mí no hay felicidad No hay alegría No hay armonía Desde que tú estás en prisión desde que pasó todo esto desde que te condenaron a cadena perpetua ¿Tú has vuelto a considerar el suicidio? Sí Pero ella me está deteniendo La sueño todas las noches Y me dice que yo no he cavado No son remordimientos No Para nada Te lo voy a preguntar y quiero que me mires a los ojos Yolanda ¿Tú la mataste con intención o no? Enseguida Yolanda Saldívar contesta a esa pregunta y le hace frente a la controversia sobre por qué no ayudó a Selena cuando estaba herida Tú dices que fue un accidente La corte dice que fue un asesinato ¿Tú te sientes que tú la mataste? No Te digo que yo tengo mi conchencha limpia Te lo voy a preguntar y quiero que me mires a los ojos Yolanda ¿Tú la mataste con intención o no? No Nunca Yo sé que tú eres muy religiosa y que tu familia es muy católica ¿Tú estarías dispuesta a jurar ante Dios en una corte ante una Biblia que eso es así? Exactamente Exactamente ¿Y sabes por qué María? ¿Por qué? Porque mi Dios sabe que fue un accidente Lo que quiero que me expliques es ¿Cómo fue la dinámica de la discusión y el momento en que sacas la pistola? ¿Cómo fue eso? ¿Qué estaba pasando en ese cuarto? Llévame a lo que estaba pasando allí Con mucho gusto te diría María pero no lo puedo discutir Yolanda tú dices que no puedes revelar el secreto del motivo de la discusión pero yo quiero que tú me lleves físicamente al momento en que tú sacas la pistola y ocurre el disparo ¿Qué pasó? Explícamelo con tus manos En primer lugar yo no saqué la pistola ¿Has sacó Selena? Sí ¿Para qué? Si la que te quería suicidar eras tú Exactamente Ella teníamos que le dicen un sacho Ella lo volvió al revés Un maletín Un maletín y lo sacudió en la cama Entonces no te voy a decir lo que me dijo Ok Entonces tuvimos una discusión Yo los levanté se los puse todos para atrás y le dije vete se los puse abajo del hombro y le dije vete madre mía vete Ella estaba llorando estaba llorando profundamente diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así Entonces le dije madre mía yo nunca te voy a revelar el secreto Entonces ella cinco me agarró de las piernas y me dijo no me dejes no me dejes llorando profundamente María llorando que no la dejara Yo le dije madre yo no puedo ya no puedo más Ella te revelaba más del secreto ¿Y la pistola? ¿Dónde estaba en ese momento? Estaba arriba de la cama ¿Cuándo fue que la agarraste? Agarré la pistola y le dije yo no te dejo por ninguna otra persona si no te ayuda a ti no lo ayuda a nadie no te mortifiques yo yo la pistola me la puse en mi templo aquí y le dije quiero que te vayas hija mía vete vete y no se quería ir María no se quería ir entonces le hice esa cosa para atrás le dije madre quiero que te vayas en ese momento la puerta estaba abierta la dejamos abierta entonces me dijo madre vamos a hablar y le dije yo no ya no me vas a convencer ya no me vas a convencer ella iba andando para la puerta y me dijo mamá vamos a cerrar la puerta vamos a hablar donde ella iba andando para la puerta le dije yo no cierres la puerta donde le dije no cierres la puerta fue el tiro y tu que hiciste me quedé en shock tú pensaste que la había gerido en ese momento no yo no sabía donde yo no yo no miki se fue para afuera no en esta parte de la entrevista descubrimos una discrepancia entre lo que aquí nos dice Yolanda y lo que la escuchamos decir a ella misma en sus propias palabras en las grabaciones que se presentaron en corte en las cintas de cuando estaba parapetada negociando su entrega con la policía Yolanda una cosa que intriga muchísimo es por qué si Selena era tu amiga por qué si ella quería ayudarte y evitar que te suicidaras por qué al recibir el tiro salió corriendo y siguió corriendo como una persona que tiene miedo yo también tenía miedo con la pistola pero por qué ella no se volteó y dijo Yolanda que me has hecho que me has hecho estoy herida por qué se lo corriendo porque todo esto fue de un rápido de una rapidez si a mí me fueran pegado un tiro yo también me hubiera corrido para ayuda pero por qué no voltearse a su amiga que es una enfermera y pedirle ayuda no sé María yo salí para afuera del cuarto ¿dónde está mi hija? ya no la vi tenés la pistola en la mano sí porque yo no quería que se me fuera a disparar otra vez pero dicen uno de los testigos que tú la tenías en la mano apuntando todavía nunca ocurrió María sí me llevé la pistola conmigo porque eras mi pistola pero tú dejaste otras cosas en el cuarto y no te las llevaste contigo que también eran no porque yo no pensaba correr pero por qué entonces correr con la pistola y no dejar la pistola con las demás cosas que también son tuyas porque el cuarto estaba abierto cualquiera puede haber entrado durante los argumentos de cierre el fiscal dijo y fue un momento muy impactante en la corte él dijo esta mujer tiene la pistola en la mano que supuestamente se ha disparado accidentalmente y lo que uno hace cuando algo ha pasado así es tirar la pistola para que no vuelva a suceder porque con la pistola en la mano puede volver a suceder que tú contestas a eso yo no quería que nadie más se lastimara esa pistola es mía otra persona que se fuera a lastimar hubiera hecho hubiera inculpado a mí eso es lo que yo pensé tú sabes que la gente que te está mirando en estos momentos va a decir va a pensar que ella podría decir toda su verdad si estuviese viva y que no está viva porque una bala que salió de la pistola que estaba en tus manos la mató yo te digo María yo sé que mi Dios y Selena lo contestan conmigo fue un accidente yo no soy una asesina de sangre fría la gente así me lo hacen me han señalado Dios que los perdone cuando regresemos Yolanda Saldívar entra en detalle sobre lo que hizo y lo que dejó de hacer después del disparo un principal que convenció al jurado fue que ellos dicen que tú siendo enfermera no pediste ayuda no llamaste al 911 ¿cómo saben ellos que no lo hice? ¿tú llamaste al 911? eso no lo puedo discutir ellos no pero Yolanda si tú llamaste al 911 el fiscal nunca probó que no lo hice nunca probó que no llamaste al 911 pero si tú llamaste al 911 ¿por qué tu defensa no lo utilizó? porque yo no tengo que probar mi inocencia el fiscal es el que tiene que probar que yo la intenté de matarla pero si ellos están haciendo ver que tú no pediste ayuda en el juicio ¿qué forma más mejor que aplacar ese tema que diciendo esta mujer llamó al 911 aquí está la transcripción de la llamada? pero y como te vuelvo a repetir mucho mira te voy a decir otro ejemplo pero antes nada para que quede claro ¿tú llamaste al 911? ¿sí o no? otra cosa te voy a revelar yo tuve que tantas horas en la troca nueve horas ¿verdad? de eso te quiero preguntar y nomás cinco horas se grabaron ¿dónde están las otras cuatro horas? una de las cosas que yo te voy a preguntar precisamente en las grabaciones no es sino hasta cinco horas después que tú mencionas la palabra accidente cuando uno de los policías que estaba negociando lo sugiere ¿por qué tan tarde? yo comencé a hablar con Larry antes que me puse en la grabación ¿y qué es lo que tú me estás diciendo? que en un principio tú estabas diciendo yo estaba diciendo que fue un accidente pero nunca me lo grabaron ¿y por qué Larry no dijo eso en corte? sí lo reveló pero Larry dijo que después que él lo mencionó fue que tú lo dijiste ¿él dijo eso en su testimonio? él dijo que yo le dije I didn't mean to hurt her pero una cosa o sea tú me estás diciendo que desde un principio tú dijiste la palabra accidente con Larry tú puedes sugerir yo no necesito decir la palabra accidente es como dijo Mr. Tinker si yo tengo una taza de café y te la tiro arriba de tus piernas y dice I didn't mean to hurt you I didn't mean to do it ¿no quiere decir que lo hice a ruede? o dice eso volviendo a lo de a lo de la llamada si tú dices tú dices que no sabías que Selena estaba herida yo no sabía que estaba herida pero dentro del cuarto de la alfombra había sangre ni la vi yo estaba tan asustada entonces tú no llamaste al 911 porque no estoy diciendo yo no voy a revelar eso porque no lo puedo revelar ok pero es lógica que si no sabes que está herida ¿para qué vas a llamar al 911? yo no sabía que Selena estaba herida Yolanda esa mañana tú dices que ocurrió algo ¿qué pasó? tuvimos una discusión atocante de ese secreto ella quería hacer algo y quería que yo le ayudara yo lo vi muy peligroso para mí ¿por qué? primero porque yo sé que era no estaba bien yo sé que no era una cosa que lo que iba a hacer o que íbamos a hacer no estaba bien y yo me vi en peligro por mi vida Yolanda pero ¿qué más peligro que ponerte una pistola en la cabeza? porque ya me iban amenazado anterior ya me iban amenazado físicamente y las otras cosas que me han pasado que no puedo revelar en este momento yo ya no quería seguir adelante porque ella no quería que yo la dejara ¿pero si te suicidabas si te suicidabas la ibas a dejar también? pero me llevaba su secreto conmigo en solo segundos Yolanda Saldívar da algunos detalles sobre el supuesto secreto de Celera y el misterioso anillo que Celera llevaba en su puño ensangrentado antes que me gusten la ibas y por qué ella una cosa que notamos a través de la entrevista la impresión que Yolanda quiso dar es que ella estaba protegiendo a Celera exactamente yo miraba el peligro adelante ella no tú dices que tú veías el peligro adelante y que ella no pero las personas que te juzgan el jurado decidió que el peligro eras tú y tú fuiste la matanza y que ella no lo vio yo no digo peligro en esa manera yo digo peligro en como se iba a revolver todo esto y que le iba a causar a ella sufrimiento ese es el peligro que estoy hablando es en este momento en que Yolanda menciona al doctor Ricardo Martínez como recuerdan en otra entrevista exclusiva de primer impacto él se describió como el confidente de Selena en sus últimos meses de vida además de ser su médico y asesor financiero él nos dijo que Selena lo llamó para decirle que iba sola a ver a Yolanda porque así ella se lo había pedido ¿por qué Yolanda? ¿por qué sola? yo no le dije eso yo le dije que no viniera al hotel le rogué que no viniera al hotel yo nunca nunca le dije que viniera al hotel ella vino por su propia voluntad y a revelarte por qué vino te voy a revelar la verdad que no puedo decir ella vino a revelarte el secreto o más del secreto algo que estaba tramitando ya había secreto y yo te lo sabíamos ah lo sabían era algo que ya estaba tramitando en ese momento exactamente un gran misterio en toda esta tragedia ha sido el anillo que llevaba en su mano Selena al momento de morir un anillo que tú compraste ¿qué papel jugó ese anillo Yolanda? se han dicho muchas cosas de ese anillo que ninguna es verdad el anillo es parte del secreto exactamente ¿cómo era ese anillo? por lo menos dime eso donde quiera que íbamos ella decía si mires un huevo de Fabi J me lo compres a cualquiera no nomás a mí a su familia a su hermano ella decía cómprame me gustaba le encantaba lo único tenía una colección tremenda lo único que le faltaba era un anillo pero ese anillo lo pagaste tú con la tarjeta de Selena etcétera esa es una explicación que viene con la verdad pero está el recibo sí sí exactamente pero además es lo que tú quieres decir déjame decirte muchas cosas ella cuando quería que yo hiciera algo yo iba a lo hiciera cuando ella decía bueno en el mes en el mes de enero ella estuvo muy enferma y me dijo madre no tengo cómprame unas t-shirts que dicen de 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 algodón este andé y cómprame tráeme unas de lo que sea barato lo que nomás tráeme está bien dejo ponme esa tarjeta está bien yo iba me compré veinte ¿qué enfermedad tenía ella en enero? no me digas que eso es parte del secreto exacto ahora sí que estoy bien confundida sí estoy muy confundido todo esto pero yo lo puedo decir día día a día qué pasó qué fueron las causas que comenzaron a transmitir toda la verdad todas las amenazas todas las cosas de Selena ¿cómo es la relación entre Chris y Selena? los meses que yo estuve trabajando con Selena tenían problemas el doctor Martínez dijo que ella se sentía sola muy sola demasiado sola que él pensaba que Chris no la apoyaba eso es cierto muy cierto en un viaje a Monterrey me dijo Yolanda hay dos personas que me quieren porque soy una persona no porque quien soy no por el dinero que yo gano no lo que yo puedo hacer en el futuro pero porque soy una persona ¿y quiénes son esas personas? y me respetan dice ese eres tú el doctor Martínez no me suena su propia madre ¿y si te digo María si me das permiso? quise decir algo a la señora Quintanilla regresamos con un mensaje que inesperadamente Yolanda Saldívar le envió a la madre de Selena como recuerdan hace unos minutos Yolanda Saldívar interrumpió la entrevista para dirigirse a la madre de Selena cuando le habló miró fijamente a la cámara Mis Quintanilla dentro de mi corazón te pido perdón por todo lo que he hecho pero quiero decirle que yo el 22 de enero yo le quise dar saber a usted lo que estaba tramitando Selena yo estaba a punto de decirle todo al punto de decirle Selena nos interrumpió entonces yo le dije llámeme que tengo que decirle usted nunca me llamó Selena me tomó de la mano y me dijo no le digas a mi madre no le digas a mi padre de lo que yo estoy pasando es mi vida y yo sabré cómo manejarla apóyame eso es lo que te pido yo le dije mis Quintanilla que a revelarle yo esto que yo iba a perder toda la amistad de Selena y yo estaba dispuesta a llegar a eso pero usted no me quiso escuchar no la estoy culpando pero yo traté de decirle Yolanda Abraham Quintanilla ¿qué te dice ese nombre? es un ser humano como tú y yo tienen la potencia de cometer errores que los acepte es otra cosa a ti te han acusado de ladronas han dicho que tú la habías matado por dinero para que no revelara que tú estabas desfalcando fondos del San Club no han presentado evidencia al respecto pero supuestamente de acuerdo al fiscal la investigación continúa te voy a preguntar directamente ¿tú alguna vez le robaste dinero a Selena sí o no? no nunca le robó ni un centavo yo a mi hija nunca le he tomado un centavo y ella lo sabe pero el día que se que se revele eso también voy a enseñar pruebas según Yolanda prueba de su devoción incondicional a Selena se esconde en un poema que ella le escribió a la cantante tres días después de dispararle el día 31 de marzo tú mi adorada amiga me confesaste que el día que tú faltes yo confesaría tu vida triste pero te diré alma mía el dolor más grande es tu gran secreto que yo reconozco que está lejos de mi alcance Selena no tengo valor de decir a nadie por más que pueda no tengo valor estoy en muerte en vida es lo único que yo tengo marido que yo sé que ella me da valor para seguir adelante tengo una esquina en mi corazón que no puedo sacar yo te digo a ti y te lo afirmo Selena nunca se gozaría que una persona le llamara el monstruo desde que pasó la incidencia del 31 de marzo tú has vuelto a escuchar su música he oído un poco acu como la viste por casualidad por casualidad en donde lo estaban tramitando en un en un televisión aquí en el marzo y que sentiste sentí alegría por ella yolanda volviendo a tu familia que tú pensabas de ellos como te sentías tú sabes que ellos estaban sufriendo así yo sufro mucho por ellos porque ellos no merecen estar sufriendo así nadie ni la gente merecemos estar sufriendo así por Selena nadie y yo te digo que yo tengo la conciencia bien limpia que yo no soy culpable de la muerte de Selena y mis padres y mi familia mis amigos todos lo saben por eso estamos sufriendo María por eso mis padres están sufriendo en un momento la convicta por el asesinato de Selena habla sobre las amenazas de muerte y lo que le depara el futuro siga con esta impactante entrevista amenazas serias tú sabes que en la calle han pedido tu cabeza han celebrado el día que te encontraron culpable y el día que te mandaron a prisión de por vida en vista de todo esto ¿tú sientes miedo por tu vida? si vieras que que no me importa María si la gente me quiere matar adelante cuando te sacaron de la corte el último día ¿tú pudiste ver a la gente como estaba celebrando tu desgracia en ese momento? no a mí me lo me lo me lo me lo dieron saber en medio de mi familia mis amigos ¿y tú? si vieras María que yo no miro cosas así yo siento de lo que me ha pasado a mí me pasó a mi Jesucristo igualmente que antes que él hablara algo ya lo tenían condenado pero él resucitó ¿tú crees que tú vas a resucitar de esta? solo él sabe ¿por qué tus abogados no revelaron el secreto en corte? ¿tú se los prohibiste? yo se los prohibí y juntos juntos nosotros decidimos que la fiscalía no iba aprobado o intentado y así lo mantenemos Yolanda mirando atrás en el juicio ¿tú hubieses cambiado algo? no nada ¿me sientes satisfecha? me siento muy satisfecha sí ¿tú estuviste de acuerdo en que ellos decidieran irse por el todo o nada o por asesinato en primer grado intencional libertad o libertad ¿te arrepientes? no porque yo sé María que yo no hice nada malo pero si la gente me ha condenado ¿tú pensabas después que te encontraron culpable que te iban a condenar a cadena perpetua la pena máxima? yo lo esperaba ¿por qué? porque la gente está dolorida y no lo escuta la gente no quiere aceptar la realidad de exactamente lo que pasó ese día la gente está ciega por las cosas que estaban sucediendo y están envenenadas por las cosas que la gente o que las personas le han puesto en la mente de esas personas ¿tu vida en prisión cómo es? ¿cómo es cada día? aquí donde me tienen en el condado de Nueces me han tratado de lo más mejor como que yo nunca esperaba ellos son los oficiales son como mi segunda familia ahora que te van a transferir en el futuro a otra cárcel donde no están los oficiales aquí amigos tuyos como tú le vas a hacer frente a eso será lo que Dios quiera en términos del futuro ¿qué planes tienes para el futuro? de primero yo quiero revelar la historia de mi hija ¿en un libro tal vez? no no estoy ni pensando en eso porque sé que te han hecho ofertas para muchos yo a mí no me importa el dinero no me importa las ofrezas que me han ofrecido a mí lo que me importa es que mi hija descanse en paz y si eso es lo que ella quiere que yo diga adelante voy hay personas que no importa lo que tú digas no importa cuánto expliques nunca van a creer en ti siempre van a pensar que eres un monstruo que eres una asesina en sangre fría yo no estoy aquí María para cambiar este pensamiento a Nair que el día que yo esté lista para revelar toda la verdad yo lo voy a hacer con hechos con papel con pruebas en la mano y enseñarle al público esto fue lo que estaba tramitiendo Solina pero yo sé que mi Dios Solina mi familia y mis verdaderos amigos saben que yo no soy un monstruo yo soy una gente humana como vieron en muchos aspectos esta entrevista dejó más preguntas que respuestas Yolanda cuando todo terminó me dijo que cuando esté lista para hablar lo hará con pruebas y lo hará con nosotros así que tenemos una segunda entrevista esperamos ese momento que tengan muy buenas noches gracias por su atención